Más que eso. Che, entró gente de River, ¿eh? Entró gente de River, ¡una locura! Entró gente de River, pero se tiene que parar el juego, Capitano. Uh, pero esto, hace tiempo no lo veo. Le pegaron a agarrar una patada. No, no, pero el prójito... Le pegaron a agarrar una patada. Se están metiendo todos. Se están metiendo... Augeriano del Alambrado. No, esto es inexplicable. Pero un poco de calma, de parte un montón, es inexplicable. No, no, ¿verdad?